Roberto Rosales, Pedro Galese Controlando Sergio Peña, este para Cristian Cueva Vamos Cristian Cueva, aparece Cristian Cueva Cristian Cueva puede sacar el disparo de larga distancia Cuadra Nacional, vamos Cristian, Cristian Cueva Buen trabajo de Cristian Cueva, Gianluca Lapadula Gianluca Lapadula de larga distancia Perú, va Perú, André Carrillo, vamos Perú Saque la pelota Corso Lapadula Ahí llegaba Cristian de larga distancia Estaba medio desaparecido André Pero apareció en esta de manera magistral El pasa Corso, Corso lo hace bien Se pasa Cueva también Es un jugador entregado y que trata frecuentemente De prender el ataque, Zavarino, cuidado Le quemaba las manos Para evitar que se estremezca el arco peruano Cuidado con Zavarino que tiene buen disparo De larga distancia, perfecta Que no saque el disparo, intenta con Zavarino Zavarino, Zavarino, va a sacar el disparo Zavarino Y Córdoba Y esta circunstancia permite que no se muevan Las redes de Galese Atención a Yotun, pone fuerza a Yotun Pasa Yotun, bien Yotun Busca la presencia de la Padula Siga la Padula Ahí está la pelota Va Mago también para marcar a la Padula Quiere zafarse la Padula Llega la Padula Villanueva la marca Va la Padula Por esfuerzo La Padula De esta manera Yoshimar Yotun Atención a la zona de castigo Y ahí llegaba peligroso Araujo Posibilidad se salva Venezuela No hay fuera de juego en esta O si, 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 si Está un paso adelantado Araujo Está libre Aquí lo tenemos Está esperando Cristian Cueva La Padula La expectativa para la Padula Llega para la Padula Y de esta manera Para buscar a Yoshimar Yotun Aparece Trauco La Padula está en el área Intenta Cueva De esta manera Espera la Padula Y está sin embargo Villanueva Esperaba otra vez André Carrillo Atacando Perú André Carrillo Cristian Ataca con todo La bicolor Se defiende también Venezuela Ahí está la posibilidad Cuidado ¡Gol! Bueno A mí el gol de Carrillo Me da mucho gusto Su segundo gol en la Copa Bueno André Carrillo Comentan Eric Osores Oscar del Portal André Carrillo ¡Gol! Y los movimientos Donde juega Las varias posiciones Aquí se le dio el gol A la carga Perú Ahora por intermedio Yoshimar Yotun Ahí está el panorama Para el frentazo Están marcando a la Padula La pelota para Sergio Peña Va a pasar Sergio Peña Va a sacar el disparo ¡Sergio Peña! Soteldo también ingresar Rómulo Otero Frente a la pelota El tiro libre Que le corresponde a Venezuela ¡Cuidado! Le mete efecto Otero Esa pelota La verdad que fue un susto Y te digo No sé si la barrea Estaba tan... América Esta toma es buena Porque la pelota pasa ¡Oh! Pero hace la curva Pino Mago Marcado por Carrillo Ahí van los venezolanos Cuidado con el golpe de cabeza Sigue Corzo en la marca Soteldo Quiere pasar Por ahí intenta también el rechazo Yotun Cuidado con ese centro Peligroso Córdoba La participación de Yotun Para alentar el ataque ¡Vamos! La Padula Amortigua bien de larga distancia El envío de la Padula Lo de Perú ayer Demostró que estamos en buen camino Y... Contento Uno por el triunfo Y contento por el universo De jugadores que tenemos ya Porque Si tú has analizado bien el partido Ormeño Valera Cartagena Rasiel García Ingresaron ¿Y quiénes salieron? La Padula Cueva Tapia Gente Gente de experiencia Gente que ya está armada O sea Quiere decir que Que esos 20 minutos Que probó A esos nuevos muchachos El equipo no se descompaginó Esta vez no se descompaginó Por supuesto Jugábamos con Venezuela Que no lo vamos a decir No es lo mismo que jugar con Brasil Porque a Brasil le dimos esa ventaja Y nos mató Pero esta vez Se demostró que Valera Todavía está Está tiernito Dos jugadas de gol Que era para la Padula No estuvo Valera No la metió No la metió Pero vamos a esperarlo Vamos a esperarlo Lo bueno es que Valera ya está Ahora Venezuela se presentó Con una defensa de 5 Quería el empate Venezuela Porque Venezuela contaba Con que Ecuador perdía con Brasil Porque con el empate Pasaba Venezuela Lo que le pasó a Ecuador El golpe Ecuador empató Y pasó Ahora Perú midió bien la situación Se pierde un gol de Otum Comenzando el partido Se pierde un gol El moreno Gustavo creo De Venezuela Un moreno que cabeció Cabeció mal Y después el resto fue de Perú Cuando Perú Se sorprende Cuando entra Soteldo Ese jugador de la MLS Cuando entra el coloradito ese Lo hizo trizas a Corso Lo agarró cansado Y él fue que nos complicó el partido Nos complicó en gran parte De los 15 minutos finales Pero gracias a Dios No llegó el gol No llegó el gol de Venezuela Perú Para mí fue más No es que sea Pretencioso Pero Perú fue más Perú manejó bien el partido Pueba volvió a destacar Sergio Peña Cada vez es mejor En el puesto La culebra Carrillo Se acordó Que él es el hombre Que tiene que estar adelante Él es el artillero Que tiene que estar De la padula Y la padula bien marcada Por supuesto Al pueblo lo marcaron Se molestó la padula Cuando lo sacaron Sí Un poquito que se resintió Porque él quería Él quería buscar el gol Él quería buscar el gol Pero tiene que entender Que aparte que está sentido Porque lo están tratando bien Ormeño también necesitaba más minutos Y Ormeño Tú mismo lo has visto Ormeño todavía está lento Pero déjate que Ormeño Comience a agarrarle El sabor a Cueva Al sabor a Peña El sabor a Tapia Tú viste en el primer tiempo Ese paseazo Que le ponen a la padula Un pase en Callejón Entonces esa jugada La tiene que cranear Este Ormeño Y Ormeño va a ser el 9 Ormeño va a ser el 9 Juntamente con la padula Por supuesto El capitán va a volver En algún momento Va a volver el capitán Paolo Guerrero Yo no pierdo las esperanzas Pero se sigue dando El cambio generacional Sí, sí, bastante Y bastante Lo único que sí Me gustaría Que le hubiesen dado A Cáceda O a Carvalho Arco Porque de alguna manera Confiamos en Alese Pero sería bueno Que a Cáceda Y a Carvalho También le den recorrido En el arco Para estar más tranquilos Háblame un poco Sobre el partido Perú-Colombia Cuando Tapia juega mal ¿Qué pasa? El Perú pierde Sincronización Tapia no jugó bien El primer tiempo Hasta por remate Metió autogol Peor Lo bajoneó un poquito Pero en el segundo tiempo Para eso están los técnicos Que perciben Los técnicos están Para ordenarse 15 minutos Gareca tiene que haber Hablado con ellos Muchos dicen No, y el café cargado Que mentira Ha abladado Y Perú salió Bala Lo sorprendió Lo sorprendió A Ecuador Que cuando se dio cuenta Ya estaba 9 minutos Ya estaban clavados Con el 2 a 2 Y después Retomó Ecuador Con el mejor De buen equipo Que no se confía Argentina Porque Ecuador Siempre le echó El macho argentino Pero Perú Logró empatar El 2 a 2 Logró mantener El 2 a 2 Cosa que no estuvo Nosotros ya prácticamente En el otro extremo Ahí entramos con 4 puntos Pero todavía No clasificado Porque repito Si ganaba Ecuador Y ganaba Venezuela Frito Perú Pero lamentablemente Para Venezuela Perú jugó bien El día de ayer Perú en segundo grupo En segundo lugar En su grupo Claro 7 puntos ¿Para qué nos espera Para esta segunda ronda? Depende del día de hoy Depende de los partidos Que se den en la serie A Pero como te digo En el mejor de los casos Me gustaría Paraguay ¿Por qué? Porque Paraguay Se ajusta más A lo que quiere Perú Ya lo hicimos en Asunción Por las eliminatorias O las clasificatorias Ahora me gustaría Paraguay ¿Por qué? Para asegurar ese cuarto Ese número 4 Para entrar a la semifinal